Además, ¿cómo no quiere que te moleste pecado así? Tiene bien peinadito, señor. Bueno, me echó un poco de gelo, oye. Ay, la camisita está nueva, señor. Bueno, mi plata me ha costado. ¿Y combina con la corbatita, señor? Venía de oferta con la corbatita, digo, con la camisa. Está pegado, ¿no? Ya, saca la mano, ¿eh? A nivel, digamos, teatral o a nivel un poco más profesional, sí. Pero siempre creo que la participación en el programa incluye un poco de actuación. Muchas veces es algo que la gente no entiende es que el combate es un reality, es un show. Y a veces asumimos parte de un personaje, ¿no? Si bien yo soy renegón, el combate, mi personaje es el capitán del equipo rojo y muchas veces, digamos, que exagero mis reacciones o lo tomo como una... Tal vez María LeBarra no lo tomaría, sí, pero el capitán del equipo rojo, sí, entonces... Esta vez no vemos al clásico capitán renegando por alguna falta o sacando a flote a su equipo rojo. Tampoco está cantando con la trilogía. Ahora, Mario LeBarra también incursiona en el mundo de la actuación. ¿Cómo les quedó el hilo? Quiero agradecer a Gustavo que me ha invitado a ser parte de esta obra junto con ya reconocidos actores. Yo recién estoy debutando, como se dice. Señor Riquitos, perdón, Nico Ames. Perdón, perdón, que me confunda. Señor Nico Ames. Te voy a contar que acabo de debutar en un trío. ¿Sí? Acabo de debutar en un trío musical. Bueno, se está congustado, me imagino que sí. No, no, no. ¿Qué parece? ¿Cuánto gustaste yo a ti? Ya, a ver. De canchita. Canchita. Te invito al cine de mañana. Ay, tampoco ríe, mañana estamos igualitos. No, pero la invitación es de verdad. Ay, no. ¿Me estás invitando? ¿Es en serio? Sí. Bueno, obvio. Si usted quiere, ¿no? En realidad. Yo he quedado sorprendido porque Mario está cantando, Mario está en la televisión como en el programa, ahora está actuando. Entonces es una revelación que de alguna forma hay que apoyarlo, ¿no? Y eso a mí me llena de orgullo, que esté debutando junto conmigo. Yo lo he hecho debutar. Lo sabemos. Y qué mejor debutando en el teatro, dirigido por Gustavo Cerrón, el popular chacalón. ¿Cómo nace la experiencia, señor Gustavo? ¿Cómo nace la iniciativa de llamarlo al señor Mario Iribarren para esta obra? Mira, Mario pasaba por acá, por la puerta. Ya sacaba combate, estoy buscando charme. Mi contrato acaba en diciembre. Y dije, está quedado. Ah, confirmado ya. Mira, primicia, Mario. Primicia. No. Señor Iribarren, confirmado. En diciembre se acaba el contrato. No, mi contrato firmado acaba en diciembre. Ya uno nunca sabe qué puede pasar cuando se acaba el contrato. Entonces, dije, mi contrato ya se acaba. A ver, pues, este, ayudante en una obra de teatro. Y me metí así a tocar la puerta. Salió Gustavo y dije, chacalón, dije. Un milagro. ¿Qué se parece tu personaje a Mario? Mira, el Charlie es el palomí del grupo, el chonguero, el que le gusta meter la chacota. Es un rico tipo. Un rico chiquito. Un rico chiquito. Un rico chiquito. Es un joven. ¿Hala bien? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, la ha cargado usted. Sí. Pero, pero, yo escuché por allá cuando le estaba entrevistando al señor Mario y usted dijo, rico. Sí, es que rico me ha cargado. Ah, ¿la ha levantado bien? Sí, me ha levantado. ¿Quieres ver? Él me levanta. Ahora, me imagino que eso es parte de la escena. De este lado. Ok, de este lado. No, sino que yo no puedo ir aquí, Ignacio. No, no, dale. Mira, mamá, acá está pierna. Cuidado, cuidado. Uno, dos, ya. ¿Qué tal estuvo el levante? Rico. Mario es totalmente consciente que su debut actoral no solo puede generar buenas críticas, sino también están los detractores. Quizás llevar la cinta de Chico Reality no siempre suele ser bien vista. Y Barry demuestra lo contrario con su nueva faceta. Creo que todas las personas tenemos talento y todos podemos lograr lo que nos propongamos. O sea, si tú mañana quisieras ser doctor, ingeniero, abogado, arquitecto, tienes la capacidad de hacerlo. Así como la tiene... No, tú, te armamos. Salteate. Ya no, tú y es un caso. No podíamos desaprovechar la oportunidad de preguntarle por esa tremenda discusión que tuvo en el set de combate. Agarrar tu cubo, ponerla encima y volver a agarrar la base. No es tan rápido como simplemente apoyar a morir. Eso depende de la habilidad del combatiente, ¿no, señor? Muchas veces, muchas veces, a lo largo del combate, no me calles, pues si me vas a dejar hablar, déjame hablar. Con calma. ¿A quién le habla? ¿A quién está hablando el señor? Con calma, este... No, 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 un ratito. A ver, a ver, a ver, nos calmamos un poquito. Quiero saber a quién le está hablando, señor Zulio. Ah, el productor, señor... No, no tiene por qué hablar de esa manera. De ahí, de ahí, si quiere, conversa con él, pero no, 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 no... Guardemos la calma, Mario, para evitar problemas. No nos gritemos ni dos. Si el señor va a continuar, primero se disculpa. Tiempo que no perdió los papeles así, ah, pero es que ya venía cargado, ya, ya venía cargado. Ya estoy dos días, así que estoy cargado, que no me puedo controlar, no sé por qué. Así que, saliendo a cama, voy a comprar un agua de azar, no es mentira. ¿Es en serio? No, sí, sí, lo voy a tener en el programa, porque estoy... No, ¿por qué? Porque... Con todo, con todo el temperamento ahí, perenne. Sí, es que... Bueno, a mí no me van a venir a cortar toda la vida cuando quiero hablar y dejarme común. Señor, discúlpese primero. ¿Común? Discúlpese porque no está en la forma que habla usted. Ahora, pero no te ha dicho nada, este... Simplemente he dicho ya, no diga nada más, ya está, ya. Él quiere que me calle porque sabe que estoy diciendo la verdad y no me parece, pues. Porque el jefe ahora dice, depende de la habilidad de cada compañero. No, no, no es posible, Mario, no es posible. Vienes acá al switcher y yo te lo aclaro. ¿Habías venido a preguntar si el cubo se pone arriba o abajo, Mario? El último domingo, al ver la entrevista que dio para Día D, uno de los temas que tuvo bastante repercusión fue cuando confesó los duros momentos vividos con su lesión y el rompimiento con Alondra. Mario afirma que el morbo siempre vende. En el país de estos sucesos, yo puedo decir que lo que sentí fue depresión, sí me deprimí. Era complicadísimo para mí, era doloroso, era frustrante, pero por fuera era todo bien, todo tranquilo, todo chévere, son cosas que pasan, ya va a pasar. Como siempre, ¿no? Siempre lo que vende es el morbo, lo que vende es la cochinadita, pero igual no dije nada malo, ¿ah? Respondí claro y directo a las preguntas de Percy, no, creo que sí estaba. Igual tengo claro que me van a seguir preguntando y molestando con Alondra, así pasan 15 años, o sea, porque antes de su actual relación, yo fui el anterior y yo soy el mediático también en este país. Como se sabe, el capi pasa por el mejor momento sentimental con Iván y Turbe. Es más, no se preocupa que su adorada esté en la casa de al frente. He visto del otro lado, ya tú sabes, del canal ve la casa de al frente. Ya, del pato más pato. Y el loma dos, ya no sabes. Está todo tranquilo ahí hasta aquí, no hay molos en la costa. No, ni va a haber, hermano, ni va a haber. Y los que hayan, están de adorno, no van a poder. ¿Ah, sí? Tan seguros como que me llamo Mario Sergio y de Barra el León. ¡Ay, ay, ay! Sin duda que Mario pasa por su mejor momento. Así que a seguir nomás y darle con todo.